Ah, la verdad, no tuve el valor de venir yo solo. Así que le pedí que por favor me acompañara. Ah, sí, te entiendo. Los chicos que lo robaron y que también me dijeron que lo golpeara, están en la misma clase que yo. Sí, eso ya lo sabía. Tenemos a muchos bullies en la escuela, pero ellos me han estado atormentando desde hace tiempo. Sin embargo, yo sé que no hay excusa por haberlo golpeado ese día. No te preocupes, en serio, está bien. Ellos fueron los que te obligaron a hacerlo. Ya no tienes que disculparte conmigo. Esto no era para lo que quería venir a la escuela. Siempre me han gustado mucho la ropa y también los zapatos. Así que yo vine a esta escuela para estudiar diseño de modas, pero... Yo también. Vine aquí porque me gusta mucho la música. Yo... yo también. En la escuela donde estaba antes, me hacían mucho bullying todo el tiempo. ¿Va a la escuela? Es mi primer año aquí. En serio. ¿Es en serio? Entonces, no tienen que hablarme de usted. He pasado por muchas cosas. Me han golpeado mucho y metieron mi cabeza en un retrete. A mí también. Una vez hice una voltereta hacia atrás desnudo. Una vez tuve que lamer un zapato. A mí me hicieron rodar por todo el baño. Fui un ventilador. Fui un saco para boxear. Me golpearon enfrente de mi mamá. No puedo creer que te hayan hecho algo así. No puedo creer que te hayan hecho algo así. No puedo creer que te hayan hecho algo así. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.